Hola babeles, bienvenidos una vez más a mi canal y si estáis viendo este vídeo significa que tenéis un examen o un trabajo de este libro dentro de poco y no os lo habéis leído ni os apetece poneros. Así que si queréis aprobar, quedaos conmigo, estos son libros en 5 minutos. La Celestina, al ser una obra de teatro, está dividida en actos, no en capítulos, así que voy a contaros la trama a lo largo de los actos para que no os perdáis detalle. ¡Let's go! La obra comienza cuando Calixto, de forma casual, entra en el jardín de Melivea, la ve y se enamora previamente de ella. Le dice que es la mujer más guapa del mundo y que es una diosa. ¡Ya llega el conquistador! Pero Melivea se enfada y lo echa de su jardín. ¡Largo de aquí, penesteroso! ¡Desgraciado! Entonces Calixto vuelve destrozado a su casa y le cuenta sus penas de amor a Sempronio, uno de sus criados, quien, viendo el negocio que puede hacer con la situación de su amo, le propone una solución. Le dice que conoce a una mujer llamada Celestina que le pueda ayudar. Entonces Calixto, desesperado, le dice, pues ve a su casa, corre, joder. Cuando Celestina está frente a Calixto, le promete que le va a ayudar y Calixto le paga por adelantado. Celestina se va de la casa y Calixto le ordena a Sempronio que la acompañe. Acompáñala y que no le pase nada, ¿eh? Si no, ¡qué rajo! Propiciando que se queden Calixto y Parmenos solos. En este rato, Parmenos intenta convencer a su amo de que no se fíe de Celestina, porque es una putica chanchullera y tiene muy mala fama en el pueblo. Pero Calixto no le hace caso y se enfada con él. Dice, vete a ma mierda, coño. Durante el camino, Sempronio y Celestina planean cómo desplumar a Calixto y cuando llegan a casa de ella, Celestina hechiza un trocito de hilo y para ello invoca al diablo. Después, Celestina acude a casa de Melivea con la excusa de venderle hilo y allí se encuentra con Alisa, la madre de Melivea, quien, después de charlar un rato, se marcha y las deja solas. Esta ocasión la aprovecha Celestina para hablarle a Melivea de Calixto, pero ella, en el momento de escuchar su nombre, se enfada muchísimo con Celestina. Pero, al final, Melivea acaba consintiendo que Celestina les concierte una primera cita. Entonces, se nota que el hilado ha hecho su efecto y ha hechizado a Melivea. ¡Ah! ¡Andanda! Cumplido su cometido, Celestina se marcha a su casa, donde le espera impacientes Sempronio, con noticias. ¡Buen! ¿Qué ha pasado, tía? Y después, juntos, van a casa de Calixto. Ya en su casa, Celestina le cuenta a la buena nueva a Calixto y le entrega el cordón. Y aquí Calixto da muestras de amor ya casi ridículo, porque dice ¡Ay! ¡Es el cordón de mi diosa, de Melivea, de mi dama y de mi todo! ¡Dios mío! Y Celestina y los criados se quedan en plan... ¡Chapo! Después, Celestina vuelve a su casa y Calixto ordena esta vez a Parmeno que la acompañe. Durante el trayecto, Celestina vuelve a la carga e intenta otra vez convencer a Parmeno de ponerlo de su lado. Primero le dice que su madre y ella eran muy amigas, porque las dos eran muy putillas... Muy putillas, ¿no? ¡Joder! Prostitutas de jóvenes y hechiceras. Y también le ofrece sexo con Areusa, que es una de sus chicas. No olvidemos que Celestina es la doña de un burdel. Al final van a casa de Areusa y Celestina consigue que los dos se acuesten. A la mañana siguiente, Parmeno se despierta tarde en casa de Areusa y va corriendo a casa de Calixto. Y en la puerta se encuentra con Sempronio, con quien hace las paces y con quien planea cómo desplumar a su amo. Después los dos suben a casa, vuelven a ver las ridiculeces que hace Calixto por amor y al final Calixto dice que se va a la iglesia a rezar para que le ayude a conseguir a Melibea. Ya con la casa vacía, Parmeno y Sempronio se van a comer a casa de Celestina, no sin antes vaciar la despensa de Calixto para llevar manjares. Y allí comen con sus novias, Areusa, la de Parmeno y Elicia, la de Sempronio. Durante la comida, Celestina suelta una charla sobre aprovechar la juventud, el beber, el comer y el fornicar. Y la velada se ve interrumpida por Lucrecia, la sirvienta de Melibea, quien le pide a Celestina que vaya a su casa porque su ama se encuentra bastante triste. Entonces Celestina va a casa de Melibea y por fin la convence de que mantenga una primera cita con Calixto. Los criados y Celestina van a buscar a Calixto a la iglesia para darle la buena noticia, pero antes Celestina le pide a Calixto que le pague. Calixto lo hace con un collar de oro y entonces Celestina le cuenta que Melibea ha consentido en esa primera cita. Los dos criados en un principio desconfían porque Calixto ha pagado a Celestina y ellos ven que no han visto ni un duro, más por envidia, pero Calixto los manda a callar, lleno de gozo, porque va a ver a su amada. Entonces Celestina se va corriéndico a su casa, tan contentica con el collar de oro, como pano. Esa noche Calixto y Melibea tienen su primera cita, pero lo hacen en el portal de la casa de Melibea, con la puerta cerrada de por medio, de tal forma que solo pueden escucharse. ¡Más, que llaman a la puerta! En varias ocasiones Calixto le insiste de que le abra porque se la quiere empotrar contra la puerta, pero Melibea insiste en mantener intacta su virginidad. Mientras, Parmero y Sempronio, que han ido a acompañar a su amo para vigilar que no viniera nadie, porque realmente lo que están haciendo los enamorados es algo ilegal para la honra, pues escuchan voces y huyen corriendo para que no les pillen, pero al final, falsa alarma. Los dos enamorados quedan en volver a verse la noche siguiente y Calixto vuelve a su casa con sus criados. Pero cuando dejan ya tranquilico a Calixto, Parmero y Sempronio van a casa de Celestina para exigirle su parte del premio. Algo a lo que Celestina se niega. Entonces Calixto la amenaza desenvainando la espada y al final le acaba pegando 30 estocadas hasta que la deja KO en el suelo, muerta, desangrándose. Y Elicia, que está siendo testigo del asesinato, empieza a berrear. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Han matado a mi jefa! ¡Joder! Y Parmero y Sempronio se ven obligados a huir por la ventana. Pero al final la justicia los detiene y los ejecuta. A la mañana siguiente, Sosia, que es otro de los criados de Calixto, le despierta a su amo con muy malas noticias. Le cuenta que Parmero y Sempronio han sido decapitados en la plaza pública por matar a Celestina. Y entonces Calixto se entristece un montón y dice ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ha pasado! Y también porque no quiere que su secreto se sepa por ahí, el de sus amores con Melivea. Pero bueno, esto a Calixto ya se le pasa pronto porque él va a lo suyo. Y esa misma noche tiene otra cita con Melivea. Esta vez en el jardín de la casa de ella. De hecho, Calixto salta el muro con la típica escalera de pared. Y ya en este encuentro, finalmente, se consuma el amor. Una vez ya satisfecho su deseo, Calixto vuelve contentico a su casa. Mientras tanto, Elicia, que es una de las prostitutas de Celestina, va a casa de Areusa, la otra, para contarle lo que ha pasado. Que a sus novietes se los han cargado y juntas planean vengarse de los dos enamorados. Al día siguiente, en casa de Melivea, sus padres, Pleberio y Alisa, hablan de casar a su hija pronto para conservar su virginidad y su honra. Cuando ya se la han trajinado, ¿no? Y Melivea, en cuanto oye a sus padres hablar de esto, pronto interrumpe la conversación y rechaza la proposición de su padre. Pero claro, no le cuenta que su corazón está ocupado. Y su chochete también. Esa misma mañana, Areusa le son saca a Sosia, el otro criado de Calixto, la información que quiere obtener. Que los enamorados se ven todas las noches en el jardín de Melivea. Entonces, Areusa va con Elicia a casa de Centurio, que es un putero que le debe bastantes favores a Areusa, y le piden que vayan a por Calixto. Centurio les promete que lo va a hacer, pero en cuanto ellas se marchan, él empieza a dar excusas al público, como que, ¿para qué lo va a hacer tal? Y que va a mandar a otros. Esa misma noche ya se consuma la tragedia. Mientras Calixto y Melivea están, dale que te pego, de repente Calixto escucha unos gritos fuera. Y es que Sosia y los otros criados de Calixto están luchando contra los mercenarios que había mandado Centurio. Entonces Calixto, con las prisas, se viste corriendo, sube la tapia y, con tan mala fortuna, que pisa mal y se revienta contra el suelo la cabeza. Frena, coño, frena, frena. Frena, que polla, voy a frenar. A tomar por culo. ¡Se ha matado Pango! ¡Dios mío, qué ha pasado! Y ya, ¿para qué queremos más? En cuanto Melivea se entera, se desgarra literalmente de dolor y se encierra en su cuarto. Y en ese momento decide que va a suicidarse. Para lo cual sube a la azotea de su casa, pero antes de tirarse le confiesa todo a su padre. Quien está viéndola desde el jardín, un plan horrorizado. ¡No lo hagas, por favor! ¡No piensa en tu madre! Pero al final, Melivea no puede vivir sin Calixto y se arroja. La obra termina cuando Pleberio coge el cadáver de su hija, lo deposita en su cama matrimonial. Alisa está rota de dolor y él hace un planto. El planto es un discurso contra el amor, contra la mala fortuna y contra los peligros de amar. Bueno, Babeles, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvidéis darle al like si os he ayudado y ponedme en los comentarios cualquier duda o consulta que tengáis. Para que vayáis a vuestro examen fetén. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!